La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Inútilmente hoy me acuerdo de ti, cuando ya el fuego de tu amor se apagó, Hoy me acuerdo de ti Y todo aquello que vivimos tú y yo Vuelve a mi mente y me hace comprender Que perdí un gran amor Qué lindo era cuando yo en las puertas del colegio te esperaba Y me decías con tus bellos ojos lo mucho que me querías Qué lindo era cuando yo en las puertas del colegio te esperaba Y me decías con tus bellos ojos lo mucho que me querías Veo tu rostro entre chicas de azul Y en sus cuadernos busco aquel corazón que grabaste por mí Quiero que sepas que no guardo rencor Pues me doy cuenta que mío fue el error No merezco perdón Qué lindo era cuando yo en las puertas del colegio te esperaba Y me decías con tus bellos ojos lo mucho que me querías Qué lindo era cuando yo en las puertas del colegio te esperaba Y me decías con tus bellos ojos lo mucho que me querías Qué lindo era cuando yo en las puertas del colegio te esperaba Y me decías con tus bellos ojos lo mucho que me querías